Una explosión de alegría nos inunda entre música y flores. Vive Jarabacoa y su Festival de las Flores 2018, del 21 al 24 de junio. Belleza, colores, aromas y el hermoso desfile de las flores. Festival de las Flores 2018, del 21 al 24 de junio. Jarabacoa, donde siempre es primavera. Una explosión de alegría nos inunda entre música y flores. Vive Jarabacoa y su Festival de las Flores 2018, del 21 al 24 de junio. Belleza, colores, aromas y el hermoso desfile de las flores. Festival de las Flores 2018, del 21 al 24 de junio. Jarabacoa, donde siempre es primavera. Festival de las Flores